Hace pocos meses se le dio la correctoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre Acueductos y Alcantarillados. En ese marco y ante la situación que vivimos en estos días, he enviado algunas gestiones para que por favor se nos aclare a todos los ciudadanos qué es lo que está pasando, por qué el agua tiene olor y sabor a hidrocarburos. He enviado una nota a la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados solicitando las explicaciones y las medidas que permitan controlar este tipo de situaciones. Al Ministerio de Salud, como ente con materia técnica de la calidad del agua, que por favor intervenga. Y a la Defensoría de los Habitantes para que coayude en investigar y en verificar qué es lo que está ocurriendo. Al Presidente Ejecutivo de la AIA le he solicitado el día de hoy que dé las explicaciones de cuáles son las medidas temporales que se van a dar para garantizarle a la población el acceso al agua limpia. También, cuántos son los días y qué es lo que va a tener que ocurrir para regresar a una situación de normalidad y qué son las acciones que se van a implementar para que en futuro podamos prevenir estas situaciones. Todos tenemos derecho a un agua potable de calidad. El día de hoy no estamos experimentando esto y todos los costavicenses solicitan a la AIA que dé las explicaciones de por qué estamos viviendo esta situación.